Música Henry Sarraf, diputado en tres ocasiones y candidato a diputado en estas elecciones además es el jefe de campaña del sur de la campaña de Miguel Vargas, perdeísta de siempre nos tiene algunas puntualizaciones para ver cuál es el camino del partido en este momento si está encaminado y tiene la esperanza de que las impugnaciones podrían variar sustancialmente los resultados o si solamente son impugnaciones para que conste en el acta Henry, ¿cuál es la situación? Sí, gracias, buenos días Julito buenos días de pueblo, Manchi fíjate, realmente la situación del partido revolucionario dominicano en estos momentos donde ha habido un fraude a todos los niveles y lo digo no con la intención de, como ya tú dijiste de dejar plasmado en el papel una protesta una irrealidad no, 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 no mira Julito lo que pasó en la provincia de Independencia tomando en cuenta dos días antes un ejemplo dos días antes las encuestas del propio PLD del propio PLD las encuestas del propio PLD PLD encuesta confirma triunfo del PLD en la región sur está aquí la provincia de Independencia mirela aquí donde dice que el PLD y aliado cuenta con un 52% PLD y aliado 52% dos días después mira la publicación en este periódico el día 13 dos días después saca un 67% encuesta confirma triunfo del PLD en la región sur pero del mismo el mismo partido el PLD mírelo ahí el PLD esa encuesta la saca el PLD mírela ahí esa encuesta la saca el PLD en la primera encuesta ¿cuánto tiene? 57 no, no, no aquí dice PLD 52% y tres días después 67 67 y a qué se debe ese cambio en tres días hay que preguntarle hay que preguntarle a los que a ustedes no le llamó la atención a los que montaron el fraude óyeme aquí está el PLD mira Julito yo no quiero ser muy porque aquí había un político que le gustaba hablar con la con la prueba con la prueba mira por ejemplo Julito la media de la votación a nivel congresual en el país y municipal dijo la OEA que andaba por un 40% de votación que hubo un 60% de atención hubo un 60% de atención la junta a los cuatro días dice que aquí hubo un 50% 52% de votación la provincia independencia una provincia paupérrima y lejana fronteriza es la más votada con un 76% votó 75% el aumento el abultamiento de las actas Julito aquí yo tengo actas que tienen sobre el 98% de votantes 98% cayendo un 60% de abstención tu provincia votó un 76% un 76% Julito yo te puedo decir el abultamiento que ha habido Julito un 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 mira por ejemplo el colegio el colegio 25 de Dubergé colegio 25 de Dubergé aquí le ponen 518 votantes hacen una revisión a los dos días para ajustar el porciento para ajustar el porciento dice 568 568 votantes ese colegio votan 579 11 gente nada más no votaron en ese colegio votó todo el mundo votó todo el mundo y hay una población pero esto es lo que dicen las actas las actas que yo tengo las actas de la junta y no hay porque no está impugnado todo para hacer actas tiene que que está firmada por todos los partidos si 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 y sellos diferentes mira por ejemplo mira mira esta mira esta esta 32 mira mira esta 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 número 32 lo que pasa es que llenaba de donde esta esta número es de Dubergé también mira mira esta aquí dice 111 111 exactamente el PLD y el PRD 111 dice 294 aquí está una ratificación con 301 voto voto emitido de 323 una sesión de 20 nada más un 94.8% pero ahí como se cometió el fraude compraron a los miembros de la mesa a los delegados no 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 a los técnicos el fraude de ahí te voy a explicar ellos tomaron donde el PRD tenía una fortaleza evidente en las mesas donde ellos abultaron la votación y como se abulta una votación en la salta por eso están negados inclusive a hacer una revisión pero hay delegados tuyos no 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 delegados del partido delegados tuyos ese es tu pueblo y tu mesa ese es tu pueblo y tu mesa no 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 pero descubierta es un desastre igualmente mella oye entonces se vendieron también los delegados se vendieron los delegados bueno tiene bueno entonces no es fraude yo no he dicho que se vendieron ha habido un abultamiento mira por ejemplo la ley electoral la ley descubierta es un municipio de independencia de independencia tú eres diputado y candidato de independencia descubierta es tu ciudad y esa es tu mesa está bien sí pero 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 eso da eso da lugar a que una votación sea completa sea completa pero ven acá que pasa Julito Julito pero en esa mesa ganaron también los peleéis en todas prácticamente en todas las mesas fue donde hubo el abultamiento Julito mira lo que dice aquí esta ley mira lo que dice esta ley la ley 257-97 artículo 31 sobre el sello las juntas electorales tendrán un sello en el cual aparecerá su denominación y jurisdicción territorial y que será estampado en todas sus actas registros y documentos oficiales este sello estará bajo la responsabilidad del secretario y voto por voto están los 500 boletas ahí sí sí Julito 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 aquí yo te puedo mostrar te puedo mostrar todos estos sellos mira mira este sello mira este sello diferente a este mira este sello número 001 junta electoral 002 junta electoral municipio Jimaní y dice Jimaní mira mira la diferencia de todos los sellos los sellos los sellos eso en cuántos colegios ocurrió el asunto de los sellos y también lo del abultamiento porque tengo en mi nota que ocurrió en el colegio 34 pero no sé si hay otros casos colegios ajá en cuántos el abultamiento de los colegios de los colegios cuántos casos tienen ustedes de 69 colegios sí de 69 colegios hay uno dos mira un 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 mil un 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 Gracias.